Si supieras Cuánto te esperaba Cuánto te amaba Cuánto te soñé Cuántas noches De pasión perdida Te soñé vencida En sí, mujer Si supieras Cuánto te esperaba Cuánto te amaba Cuánto te soñé Y he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Te vi sonreír Así que dicen Yo quiero ser Los de fondo también Pero que se escuchen Que por ningún motivo ¡Arriba las voces! Me dejes de amar Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar ¡Arriba las voces! ¡Que salas allá de todos a bailar! ¡Sallá! ¿Lo estás escuchando? ¿Lo estás viendo? Somos Publicar Latino TV Tu canal latino en París Si supieras Cuanto te he esperado Cuanto te he amado Cuanto te soñé Cuantas noches De pasión perdida De sueña vencida Te hice mujer Cuanto te amo Si supieras Cuanto te he esperado ¡Que se escuche! Cuanto te he amado Cuanto te soñé ¡Ahora sí! Y he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Te vi sonreír ¡Ahora sí que dicen! Yo quiero ser Quiero escucharlos arriba las voces Pero fuerte Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Que amigo Por ningún motivo Me dejes de amar Así que no me dejes de amar Así que ya vemos Arriba, arriba, arriba Que se escuche ¡Baila, salga, sigue, negra! ¡Baila, salga, sigue, negra! Si supieras Cuanto te he esperado Cuanto te he amado Cuanto te soñé Cuantas noches De pasión perdida Te soñé vencida Te hice mujer Cuanto me he amado Ahora les toca a ustedes ¡Baila, salga, salga, salga! Si supieras Que se escuche ¡Baila, salga, 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 salga! ¡Baila, salga, salga, salga! ¡Baila, salga, salga, salga! ¡Siga, muestra! Y he sufrido Todo mi fracaso Cuando en otros brazos Te vi sonreír Y ahora sí que dice Yo quiero ser Amor ¡Baila, salga, salga, salga! ¡Baila, salga, salga, salga! Así que le escuchamos a todo el mundo Pero fuerte Que por ningún motivo ¡Que se escuche! Me dejes Me dejes Y la mar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con qué! ¡Gracias! Lo estás escuchando Lo estás viendo Somos Publicar Latino TV Tu canal latino en París ¡Baila, salga, salga! ¡Baila, salga! ¡Baila, salga! ¡Baila, salga, salga! ¡Baila, salga, salga!